Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy tremendas noticias para los venezolanos. La Casa Blanca acaba de anunciar la probabilidad de que pronto van a implementar una ley nueva que daría visa humanitaria para los venezolanos. Esto quiere decir que los venezolanos que están llegando a la frontera de manera ilegal no los van a permitir entrar más con muy poca excepción, pero hay alternativa y esa alternativa se llama la visa humanitaria. Usted quiere pedir y ayudar a un venezolano o venezolana a entrar a los Estados Unidos a través de una visa humanitaria, lo pueden hacer. Sintonicen con nosotros que pronto saldrán las regulaciones, los requisitos para poder cumplir con esta ley y para que ustedes ayuden a ese venezolano o venezolana que quieren tanto entrar a los Estados Unidos.